Nos tapamos la cabeza y se nos estapan los pies. Nos tapamos los pies, bueno, queremos tener la protección de una ley. Nosotros tenemos dos problemas. Una es la competencia de Leal, la competencia de las plataformas, la competencia que creo que le hace más daño al país, no solamente al sector inmobiliario, sino al país, porque el país no recoge los impuestos que tiene que recoger por concepto de negocio inmobiliario. Entonces le entregamos un documento, un proyecto de ley para, de alguna manera, controlar esa evasión fiscal.